qué tal amigos míos bienvenidos un nuevo vídeo de la hora del goto y ya notaron por el título del vídeo que vengo con algo que ya tiene tiempo que fue sugerido por ustedes y no me he dado cuenta que es el comandante lara muy muy joven bueno está bajo o sea se veía bueno no se veía tan joven pero igual hace mucho tiempo el vídeo se llama curso de andalú parte 1 es algo que ustedes me sugirieron de hace mucho tiempo así que me da esa curiosidad que tanto me ha traído tanto buenos y malos momentos aquí en el canal pero esta curiosidad me ganó curso de andalú tal vez voy a aprender muchísimo que mejor que el comandante lara que me dio un curso para aprender supongo que tiene que ver con hablar andaluz pero vamos a darle el link del vídeo original está en la caja de la descripción ya se saben todo esto si quieren seguirnos por instagram también dejo el link en la caja de la descripción ya voy a darle no voy a perder mi tiempo con una introducción vamos andalú pues aquí le vamos a enseñar de verdad señores ustedes acordáis del curso ese que había de inglés pero se ni que era como se llamaba el folio un miedo eso al lado de esto eso es un mojón pinchan un palo el andalú hace falta el andalú es necesario el andalú es el español andalucía con denominación de origen con identidad propia es el español de la cultura es la lengua de los grandes hombres como lorca becky picasso y aquí lo vamos a aprender a base de bien yo yo lo hablo desde chiquetito lo que me enseñó a mi gente no me gusta la idea no está bueno esto de verdad este curso va dirigido a todo tipo de seres humanos a todo tipo de personas gente de todos lados a españoles a japonés a americanos de chicago gente importante a europeos a las europeas etcétera etcétera nuestra verdadera intención va a ser llevarle a todo el mundo el andalú que está en la calle el andalú que se parpa en el aire el que se mama de verdad y vamos a dejarnos de tonterías y todas esas tonterías nos vienen al cazar este curso es bueno 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 de verdad buenas presentaciones de grupo de pedagogos porque son unos bicharracos esos son tíos para comérselo con papas vaya equipo de pedagogo de verdad ole los pedagogos del equipo de nosotros es para comérselo como les estoy diciendo hemos creado pues vídeo importante que le vamos a enseñar ustedes que son situaciones que están ahí todos los días nuestra vida cotidiana son tres bloques los que forman este pedazo de cursos el bloque de relaciones sociales el bloque de cultura y el bloque del trabajo que sería de nosotros y las relaciones sociales para empezábamos a ver un vídeo referente a este tema un ejemplo pequeñito sencillito vamos y creo que ya va a empezar relaciones sociales relaciones sociales madre madre eso fue todo eso fue lo más random que he visto o sea ay si muy bien me gusta me gusta yo siempre digo madre guapa ya está aquí más vamos a ver al mismo chavea llamando a su padre padre ay que brutalidad por eso es importantísimo llamarlo correctamente como se merecen estos hombres y esas mujeres que nos han dado la vía los andaluces tenemos fama internacional de ser buena gente porque tratamos a la gente como personas veamos cómo debemos reaccionar cuando nos encontremos a un amigo o a un conocido por la casa chico ven aquí joder pero es como era como yo así como yo o hijo no sé creo que yo para acá joder i o e i o ventu enserio i o e significa ventu yo tendría que era como que tú quién eres o qué onda como porque hizo la cara así más o menos pero olé qué arte niño lo que no podemos dejar de mandar es el arte de corteja a una señorita con lo que me gusta es a mí yo antes ni más lejos no me comía nada era una persona sin perspectiva amorosa bueno eso sí me encantaba ver a estas mujeres que son auténticos monumentos pasan por nuestras calles pero me aterrorizaba la idea de acercarme a ella y cuando iba a decirle algo no iba a estar a la altura pero ahora con el curso de andaluz Dios me he convertido en un auténtico casanova veamos ahora un ejemplo de cómo reaccionar cuando estando con un amigo pasa por delante de nosotros una muchachita bien despachada vamos a averiguarlo los dos amigos aires he 크 chion padre hossi ás compadre chion padre chion padre Tionpare Tionpare Ostias, compadre Tionpare Rayos y centellas Ok, ya, ya Yo estaba tomándome lo muy en serio Bueno, a lo mejor y sí O sea Si es que les encanta jugar conmigo Les encanta trollearme y todo eso Pero Después de esta pequeña muestra de cómo reacciona Ante el amor, debemos hacer Mención a la educación Porque en esta vida hay que ser educados No estaría más Dado unos consejos de buenos modales Porque en esta vida hay que respetar A la gente, no se puede ir Por ahí como van algunos Avazallando y roneando a la gente Veamos un ejemplo Fino y de glamour De educación de categoría Vamos a seguir pa'lante, ¿no? ¡Adiós! ¡Diño! ¡Dale al play! ¡Qué buena, comandante! ¡Joder, con esta envía! ¿Cuándo vendrá el maldito autobús? Son como esas expresiones típicas Que se pueden hacer Otro bloque que merece mención especial Es el del trabajo ¿Qué ocurre en los puestos de trabajo? ¿Y cómo debemos reaccionar en ello? Los andaluzes y las andaluzas Tenemos fama de ser unos flojos Unos vagos Pero, por Dios Rompamos esos estereotipos ¡Vean, vean! Trabajo Trabajo Niña, pasamos al trabajo Trabajo Y fatiga El tipo del martillo Que Venga, cojones Que nos coge el toro No lo voy a leer Venga, cojones Que nos coge el toro Sería como algo típico de Vamos más rápido Que, pues Se nos va el día O algo así Puede llegar a ser Yo tengo Yo siento un poquito Andaluz en mis sangres Y puedo llegar a entender Que puedo significar eso Más rápido Que se nos echa el tiempo encima ¡Ah! Lo sabía Soy un experto en andaluz No, Jartín Le agacho este No lo soporto Es como que Porque el gacho Es como Ok Es como que No lo soporto ¿Quién se cree este tipo? Algo así Puedo que me equivoque Pero ya estoy Ya estoy un poquito confiado Que pesado es Tal vez no fue exactamente Pero Yo siento que hice un buen trabajo Con Con el Con el significado Lo hice a mi manera De tío Estoy perdiendo la paciencia ¿Le pide una mascar? Estoy perdiendo los nervios Le voy a golpear Tampoco Cuando se ponga esa palabra Al discotante Madre mía No se puede aguantar Va bien la cosa, ¿no? Pero no solo vamos a hablar De los trabajos estándar También vamos a hacer mención A esos hombres Y a esas mujeres Que utilizan el ingenio Para buscarse las avisuelas ¿Han tenido ustedes Alguna vez problema Para aparcar coche en el centro? Con estos niños Seguro que no Mira como se busca la vía, pimo Voy a aprender ahora Tranquilo, tranquilo Es como que tranquilo Tranquilo, amigo Tranquilo Tranquilo, compañero Tranquilo Como te coja ¿Qué me estás diciendo, chaval? Oh, se está poniendo muy Cachondo ese asunto ahí Vaya dos Quilo, hombre Quilo Pero esto no es todo Ahora viene lo mejor Ahora vienen estas cosas Beviarios Eh, la buena, buena Buena, buena De verdad, güey Ahora vamos a ver Una situación Eh, parecía la de antes Y de esto sí que bueno ¡Pare! ¡Jef! Dame algo, joder Que va a estar vigiladito, eh Uy, eso no, no ¿Tienes algo suelto? Vigilaré el coche Tequila ¿Te quieres ir por ahí ya? Ok Ese ya es más complicado Más Mira que radio Bueno, bueno, eh ¿Venerante o eh? Está bueno el radio Mire usted Este radiocassette es muy bueno Muy bueno De los antiguos Curutura Curutura Me gusta eso que a veces Eh, le cambian las letras Algunas palabras Y como Lo vuelven suyo Lo vuelven suyo Curutura La verdad Curutura A una cultura Les voy a dar un dato Muy importante A principios del siglo XX Según nuestra fuente El andaluz Pudo llegar a haber sido Una lengua escrita No veas Pucos fueron los grandes hombres Que han dominado El arte Del arte Y uno de ellos Era García Lorca Porque García Lorca Era un bicho Ese artista De los artistas Ese crash De la literatura Sabía que el andaluz Era una lengua Con ritmo Y con musicalidad Y eso se ve plasmado En todas sus obras Ahora le voy a recitar Un poema De este bicharraco De todos Vamos a aprender Curutura Y vamos a ver Cómo hubiera quedado En andaluz No, mi hijita Espérate Tengo que pausar Bien hecho Creo que se va a acabar el video Ni siquiera me va a dejar Es una primera parte Así que Voy a darle hasta donde Hasta donde me deje Pero no creo que me vaya a dejar Con la lectura No, me voy a dejar Mamá, quiero ser plata En andaluz Sería una cosa así Má, yo quiero ser de plata Ok, me dejó hasta ahí Me dejó hasta ahí Y Siento yo que en esta primera clase Yo he dado un avance Muy, muy brutal Ustedes ya como quieran Me van diciendo Qué tanto avance Notaron en mí Y si creen que yo tengo Ese potencial De ser un experto En hablar andaluz Me lo comentan En la caja En los comentarios Y también si quieren ver La segunda parte De esta clase De andaluz Porque yo Al menos yo ya me registré Y estoy aquí esperando Y estoy aquí esperando a ver Si ustedes me permiten Tomar el segundo curso Para esto Lo que es El hablar Esta lengua andaluz Que yo siento que tengo mucho ¿Me entienden? Tengo mucho Tengo en mis venas Tengo Eso Eso que corre Y de que Puedo hablar Y lo puedo entender Muy bien Lo siento Lo siento Cuando los escucho Y todo Pero bueno Comentenmelo en la caja De los comentarios Amigos míos Que pensaron Y si quieren La segunda parte Me lo comentan En la caja De los comentarios Eso fue todo por el video de hoy Muchas gracias por verme Nos vemos hasta el próximo video Y recuerden que siempre es La hora Del cuento